Y cantamos el canto, yo soy testigo del poder de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba ciega, mas ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús Vamos a cantar para la honra Bien, con Dios, y alabamos Y te abandes, hijo Señor Adígala a tu sierva Como dice hermana Irma, que Dios la bendiga Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Santo Dios Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Y yo estaba ciega, mas ahora veo La luz divina que me dio Jesús Señor Nunca, nunca, nunca me ha deseado Señor Yo de nada me deseo por la tarde Nunca, nunca, nunca me ha deseado Nunca, nunca, nunca me ha deseado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Me llego muestra Pues yo en la noche oscura Jesucristo nunca, nunca me ha deseado Te adoramos Chabanada en decirle a tus hermosas Anígamos a tus hijos, señor Ollentes de la tarde Anígamos a tu hermosa Aleluya Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la he hecho de ti Así es, así es, hermano Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la he hecho de ti Anígamos a tu hermosa Yo estaba ciega Mas ahora veo la luz Y la luz divina que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Así es, chame Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado En la noche oscura En la noche oscura En los días de pruebas Jesucristo Jesucristo Nunca, nunca me ha dejado En la noche oscura En la noche oscura En la noche oscura Gracias por la luz de Dios En la noche oscura Y hay algunos que están oscura Así es, Jesús Aleluya, gloria a Dios Así que vamos a cantarse Y a su nombre y gloria, Señor, ayúdenos a tus hermosos, adiós. ¡Vamos a cantar este alabaz, hermana! Señor, ayúdanos a tus hermosos, ayúdanos a tus hermosos, Señor. Señor, ayúdanos a tus hermosos, ayúdanos a tus hermosos, ayúdanos a tus hermosos. En momentos de lucha En momentos de fe Cuando la gente los critique Ayúdalos, odio En momentos de lucha En momentos de fe Cuando la gente los critique Ayúdalos, odio Hermanos y hermanas Te bendecimos en el nombre del Señor Y alabamos Señor Aleluya Señor, Señor Jesús Ayúdalo a tu sierva Ayúdalo a tu siervo A no desmayar Ayúdalo a tu siervo Ayúdalo a tu sierva 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 En momentos de lucha En momentos de prueba Cuando la gente los quitite Ayúdalos lo dio En momentos de prueba En momentos de prueba Cuando la gente los critique Ayúdalos lo dio Señor, mil gracias Mil gracias Jesús Por tu palabra Música Amén ¿Quién vive en esta tarde?